Esto no es radio por 99.3 Bien, y estamos no solamente en temporada de béisbol, sino que ya entramos dentro de la temporada de béisbol en la temporada de leyendas. Como ya es costumbre, tenemos este fin de semana nuestro juego de leyendas. Y para hablar de eso y de otras cositas más que quiero preguntarle, está con nosotros nuestro amigo Eric Almonte. Bienvenido, Eric. ¡El gran Eric! Mejor conocido como Eric. Ya, ya, esos tiempos pasados. No, lo que pasa es que Eric siempre ha sido un abanderado. Y un defensor de los pelotes. Sí, y también del tema del cáncer. Y ha apoyado siempre a la mujer en ese sentido. Porque se vestía de rosado, por eso era que lo fuñían con ese tema. ¡Bienvenido! Bienvenido, Eric. Mira, pero el rosado puede ser un color de hombre también. Y bonito que le queda, déjame decirlo. Mañana vengo rosado. Y se ven refrescantes, además. Mi mano negra anda de rosado, pero... Mañana vengo rosado. ¡Bello, bello, bello! Se ve buen mozo. Su lado oscuro. Mira, cuéntame un poco de... ¡Leyenda, leyenda! Cuéntame de este juego de... ¡Leyenda, leyenda! Bueno, dale las gracias nuevamente aquí en mi casa. ¿Tú sabes qué es que ellos dan? Tú sabes lo que es. Eric, Eric, escúchalo, que esta hora usted sabe. No, no, yo sé, yo sé. Tranquilo. Este es el lomo, pero yo sé lo que es. Yo me lo... Yo me lo tiro... Todos los días me lo tiro en mi casa. Me levantan todos los días con esto y... Ya tú sabes, Hugo. Ya tú sabes. Ay, si tú escuchas los viernes, tú sabes bien. No, no, todos los días. Pero mira, el Día de Leyenda ya se ha convertido en una tradición. Este año en Santiago, lo esperamos ver a todos por allá. Estaremos por allá. En Santiago. No tenemos la chiercha que hemos tenido en los años anteriores, donde invitamos celebridades, figuras del medio, a compartir con los peloteros activos y retirados. Este año es un encuentro de béisbol, una competencia. ¿Nos sacaron de la dinámica? No, no, no. Yale, ¿yo qué crees que ibas a jugar con Miguel Tejada, Iván? Yo que estaba... Yo tengo... Él está invitado. Óyeme algo. Tengo dos meses ensayando. Yo... Va a jugar con Miguel Tejada, con Luis Polón, Iván. Tú vas a cambiar. No, está todo... Ojaño, yendo al gimnasio. Pasa con Riga. Mira, están todos invitados, pero nosotros vamos a hacer un juego dominicana frente a Puerto Rico. Siempre es agradable, siempre es un reto deportivo, competir con nuestros hermanos boricuas. Ellos van a traer una selección que va a estar dirigida por Yadiel Molina, a Futuro Salud de la Pampa. ¡Guau! Ah, no, espérate. Ah, no, pero quién por eso que nos sacaron. Déjame buscar mi pelota. Y nosotros vamos a estar dirigidos por Carlos Gómez, el fina y que... ¡Ay, mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Cailo y Sibae! ¡Cailo! 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 ¡Mi hermano, Carlos Gómez! O sea que lo esperamos a todos por allá para que sean partícipes de ese homenaje que le vamos a hacer a esas figuras de las aislas ibaeñas. Ustedes tienen los t-shirts por ahí. Sí. Ya el gurú lo tiene. Lo tiene. Única razón por la que yo me vestiría de esos colores. ¿Amarillo? Ajá. ¿Amarillo? Pero te queda bien el amarillo. No, me queda precioso, pero tú sabes que yo tengo un corazón azul. Mira. Me costó para la sangre. Yo no voy a ir. ¡Y tú tienes corazón! ¡No! ¡Pedrito! Si tú me lo preguntas, es porque tú debes saber cómo funcionamos la gente como nosotros. ¡Ay! ¡Mira! ¡Cógelo ahí y ya devolvieron! ¡Lo interesante es que ese chiste... ¡No, no, no! ¡Eso no era revés! ¡Así, así! ¡Era revés! Ese chiste de tú no tienes corazón, el original es con abogado. ¡Claro! Además hay una canción que dice... Mira, te voy a dedicar a una canción que dice... ¡Te pareces tanto a mí! ¡Ay! ¡Eri! ¡Eri! Pues sí, volvamos con la pregunta. Mira, un paréntesis. ¡Más paréntesis! ¡Pues la grasa! Tú como persona que defiende el gremio de los jugadores, se ha dado últimamente en este torneo, principalmente fue entre Eliseo y Águila, un tema de las reglas no escritas del béisbol, que si a ti te golpean un jugador, en el siguiente inning, es normal que ese de béisbol se retorne, ¿verdad? Sí, para no quedarse dado. Pero lo que ha causado revuelo en este caso, en el caso de esta temporada, es cuando el narrador de un equipo exige eso. Sí, sí. Eso está delicado. Dice, no, no, a mí, si me sacan un pelotero, hay que sacar otro. ¿Cómo cayeron esas palabras de Franklin Mirabal? Mira, yo creo que, y no voy a venir aquí a marear, yo no escuché el comentario en vivo, lo he visto a través de las redes, pero ustedes deben saber que las cosas que pasan en el terreno de juego se resuelven ahí, entre el pelotero. Nosotros competimos, muchas veces, es verdad, yo jugué 18 años béisbol profesional, y jugué con muchísima gente que nunca me cayeron bien, al igual que yo entiendo que tampoco les caía bien. ¿Tú me caías bien a mí, no? No, yo estoy hablando del pelotero que jugaba en mi equipo y también en contra. Por ejemplo, ¿quiénes eran ellos? No, no, no. No, mira, para decirte, mira, yo tuve que batearle a mi hermano varias veces, mi hermano de sangre. Sí. ¿De sangre? Y era un momento donde, tú sabes, yo me acercaba el plato y lo miraba y decía, mierda, pero es que... Y tu mamá no lo llamaba, pero pone una reta. Mira, muchachos, ¿sabes? Entonces, y... Ponlo una reta. Ahí uno se le concentraba un poco, pero entonces, si eso era mi hermano, ¿qué no haría yo con otro? O sea, con otro contrario, que somos hermanos del béisbol, pero en realidad nosotros competimos y lo que pasa ahí se queda ahí. Nosotros mismos sabemos las reglas que hay. Yo como pelotero de un equipo, si mi equipo daba un pelotazo, yo sabía que en cualquier momento me iban a pegar. Y uno más o menos lo tomaba el pelotazo, obviamente eso molesta bastante, eso duele, inclusive te puede lesionar, sacar del juego. Pero ya cuando tú lo llevas a otro extremo a incentivar por la radio, por la televisión, eso no está bien. Nosotros sabemos cómo arreglar la cosa en el terreno y yo te aseguro que muchas veces hubo un pitcher que me diera un pelotazo y una semana, dos semanas después yo estaba bebiendo romo con ellos. Yo estaba cenando con ellos. Y cuando el pelotazo es intencional. Se sabe. El problema es que uno no lo sabe. Tú sabes. Ok, pero vamos a las reglas no escritas del béisbol. Cuando el pelotazo es intencional, cuando dice, mira, fulano le hizo swing con tres bolas, y cero el try, ya eso merece un castigo, ¿verdad? Después de... El pelotazo normalmente es a una zona donde yo no te vaya a desgraciar la vida. Porque estamos jugando con la comida de mucha gente. Es la pierna. Es la pierna, ¿no es la agua? Además, al final somos peloteros todos. Exactamente. Porque, por ejemplo, en las redes se ha chinchado bastante porque recordamos el trágico caso de Dono Banzolano, que fue en la cara. ¡Ay, Dios! Sí, fue la... Pero eso es un accidente. Eso no fue alguien que quiso. Buena encarnación. Y también... Entonces, este año se repite de le dan un pelotazo en la cara a Aquaman. Entonces, ponen... Pero les rompieron la quija mínimo. Les rompieron varios dientes. Sí, sufrío, sufrío varios puntos. Están montando unos dientes. Sí, varios puntos. Entonces, lo ponen como que son dos... Fueron dos juegos de águila contra Lisei. Como de que... Ey, ya está una costumbre. Este jugador es bueno, vamos a partirle la boca. Hay cosas que son accidentes. Sí. Porque cuando es algo... Mira, yo lo que quiero es... Sacarlo de ahí. Normalmente, el pelotazo en otro sitio. Mira, yo nunca piché. Yo nunca fui pitcher. Pero tú bateabas. Yo bateaba. Pero entrar en lo que es el cuerpo, en la mente de un pitcher, en los años que yo jugaba, era mucho peor. Porque tú le dabas un giro a un lanzador y querías pegártela. Tú le cogías una base por bola y también querías pegártela. No, es que antes era así. Antes de ser en la regla. Por ejemplo, tú le tocabas a un... Y también quería pegar. Y te la pegaba. O sea, el bateador siempre... El bateador siempre la tiene de perder. Saludos, saludos. El béisbol ha cambiado muchísimo, pero, como te digo, eso se resuelve en el terreno. Nosotros sabemos que... No, él lo va a resolver en el dentista. No, no, pero tú sabes, lamentablemente en el caso de él, recuérdate que ese fue uno de los pelotazos. Después dieron cuatro pelotazos. Después de ese se volvió... Se volvió un festival de pelotazos. Porque vino como la venganza y la venganza de la venganza. Y en una lugar... Escribe diciendo, pido disculpas públicas. Así como el presidente de las Águilas pidió disculpas... Eso es el caso. Luego de poner en este dicho la carrera de Emilio Bonifacio con el bate negro, así como el pinche de las Águilas pidió disculpas a Cuamán por el terrible bolazo. Yo también pido disculpas por mis comentarios en la transmisión de Lisey. El dolor de ver herido a Cuamán me afectó. Apoyo el juego limpio y juguemos en paz. Atentamente, Batman. Sí. No, y tú sabes que en Guasón no se puede... No podemos... O sea, no podemos ensuciar un juego tan lindo y tan importante que ahora de repente se pongan los jugadores a darse pelotazos y a romperse la boca. O sea, no va. Pero mira, vuelvo y te repito. Para eso estaba ya veneno. Ese pelota y pelota. Vuelvo y te repito. Yo te aclaro. Lamentablemente, la situación con el pelotero colombiano, Alfaro, Aquaman, pero en cualquier momento a ese muchacho tú lo ves en un teteo con los muchachos aguiluchos, con los muchachos... O sea, que nosotros somos todos hermanos. Hay cosas que pasan en el juego y vuelvo y te repito. Yo tuve situaciones con algunos compañeros en el juego que luego una semana después estábamos compartiendo en familia, todos juntos y son cosas que pasan en el caliente del juego. Algo que, Erick, me ha dado mucha curiosidad es que a veces, por ejemplo, bases llenas, el equipo, el pitcher tira la bola, el bateador se quita porque le iba a pegar y uno dice, miércoles, bro, debió por el equipo. ¿Quién quiere un pelotaje? ¿Quién quiere un pelotaje? ¿Quién quiere un pelotaje? ¿Quién quiere una carrera? En algún momento... No, porque uno lo dice hasta de maneras jocosas, sobre todo el que no está en el terreno, obviamente. Pero en algún momento eso ha pasado, que tú sepas o contigo que un jugador que te diga como que, mira, yo me quedé y cogí el bolazo por el equipo. Mira, gurú, hay jugadores que en realidad saben coger pelotazos. ¿Ve? Hay gente que tiene con qué también. Yo te voy a decir la verdad, yo nunca, yo me le mandaba la pelota, eso duele muchísimo. Yo no estaba ahí para coger pelotazos de nadie. Hay una que le corren atrás la pelota. Pero yo sé que así mismo como cuando estamos en Cherche y salimos para la calle y hay hombres que cogen uno por el equipo, así mismo con la pelota. ¡Ey, no! ¡Ey, no! Soy yo feo, ¿eh? ¡Ey, soy yo feo! ¡Ey, es verdad! Estamos en la calle y no cogemos aquí todo el mundo todo el mundo cogió su devolio. ¡Claro! Tú sabes, tú sabes, ¿qué es algo? Todo el mundo cogió su devolio. La que queda y que... Y en cierto momento cada mujer hacía un devolvo. Sí. Pero eso duele muchísimo. Cada mujer no. Duele muchísimo, sí. Cada mujer no. Bueno, por cada hombre, sí, estoy seguro que en aquel momento se ha sacrificado. No sabemos que se ha sacrificado. Está bien, está bien, Una pregunta. Si tú era la cuarta... Tú no sabes si tú era la cuarta opción. Con lo bueno, ¿cuál le vamos? ¿Cómo es? De nadie. Vamos a decir que hay bienvenido o no vamos a mala onda. No, o sea, son bienvenidos. El sábado no, es un juego de béisbol. Nosotros, los boricuos no han dado duro este año. En el clásico no ganaron. En baloncesto no ganaron. O sea, que yo creo que... Hagan algo ustedes. Hay que bajarle la pesa. Hay que terminar el año en buena nota y ganarle el domingo. Ellos vienen con todos sus pelotas. ¿Cuáles son las atracciones del sábado? Los boricuos y Santiago. Ok, yo sé que el domingo... Los boricuos no han dado durísimo. El domingo el juego, pero las atracciones del sábado, ¿cuáles son? El sábado tenemos algo que por primera vez nunca se ha hecho aquí. Es un tour en el estadio. Ustedes saben que todo el que ha ido a un play de béisbol, uno va como fanático, comparte con los amigos, se toma unos tragos, come, pero nunca uno baja al terreno. Yo creo que de aquí no se... Y hay que bajar al terreno. Yo fui cargaba de las águilas. Yo fui cargaba de las águilas. Porque trabajaba en un equipo. Claro, yo siempre bajaba. Y bajaba al terreno. ¿Cómo era que esto? ¿Tú bajas al terreno? Ay, ¿qué le diste? No, 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 conocí a uno. no, no, no. Yo la cargaba de las águilas. Pero el público va a tener la oportunidad de estar en el terreno, de correr las bases, de batear, de visitar el Clubhouse de las Águilas, que es algo sumamente sagrado para nosotros los peloteros. Claro. El Clubhouse. Eso es como la iglesia nuestra. ¿Y cómo la gente puede agendar esta visita? Las boletas están a la venta en WebA Ticket. Solamente hay cupos para 1,200 personas el sábado. qué chingos. 1,200 en el Clubhouse. Con peloteros emblemáticos de las águilas. Quiero expresar algo. Sería interesante. Atención, país. Atención, Playmaker. Odio. Perdiste aquí en un debate. Perdiste. Y también va a perder con nosotros los puertorriqueños este domingo. Yo espero, Casade. En el juego de leyendas. Te vamos a demostrar por qué la República Dominicana es la finca de los peloteros. ¡Bien! 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 No, 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 no! ¡Con nosotros no! ¡Bien! Así no. Oye, oye, el gurú dice con... No, no, así no. Así no. Entonces, repite. La cita es este fin de semana. Este fin de semana, domingo, diciembre, los esperamos a todos por Santiago. La competencia es un ronda a partir de las 3 de la tarde y luego a las 4 y 20 de la tarde este juego histórico. Carlos Gómez como Manny y el de la República Dominicana y Yadiel Mourinho por Puerto Rico. Los esperamos a todos por allá. Nosotros regresamos en breve. ¡Bien! Ciencias de la M ver los esperamos. ¡Bien! Ciencias de la Malu Ciencias de la Malu